Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what's up guys, gente, como están, sean bienvenidos a este primer top del 2024 Aprovechando el capítulo de la camiseta pasado, se me ocurrió hacerles un video Hablándoles de los que son para mi los mejores compañeros para misiones secundarias Incluyendo tanto el juego base como del DLC Sin demora, comencemos Aclaro que no vamos de menos a más, simplemente comento para mi cuáles son los mejores y por qué Por eso el primero que menciono es Goku Blue En específico su cuarto set, el cual es por mucho el mejor que podemos tener Si una es como una alcantía de resistencia al llevar dos de estos Los mismos no solo anularán el daño, sino que también son muy versátiles Tienen una gran cantidad de daño Su velocidad y variedad de habilidades les permiten pelear con prácticamente cualquier enemigo También debo ser sincero y mencionar sus contras Y es que si bien es un excelente compañero Tiene la desventaja de no ser tan agresivo Pero sí ser oportuno Lo cual hará que no ataquen constantemente Pero sí que interrumpan tus combos Y si te derriban es poco probable que te vayan a revivir Literalmente la cara opuesta de Goku Blue Sería Vegeta Blue Este sí es muy agresivo atacando constantemente a cualquier enemigo Sin importar cuánto sean o qué tanta resistencia tengan Llega a spamear varias habilidades especiales y sus definitivas Sin mencionar que no deja respirar el enemigo ni un segundo El contra es justamente lo contrario a Goku Vegeta no tiene tanta resistencia Y sus ataques constantes lo exponen a recibir daño Al no tener tanta vida ni resistencia como Goku Es más fácil de eliminar Y al igual que Goku No es de los que te ayudan si te derriban Lo bueno es que no suele interrumpir tus combos Pero tampoco te ayudará a eliminar los enemigos Si varios te empiezan a atacar Aunque para ser justos Esto pasa por la programación de la IA Pasamos ahora con uno que ya no suele usar tanto Pero que es perfecto para terminar rápido las misiones secundarias Golden Freezer es un personaje centrado en dos cosas El spam y el daño Su habilidad evasiva le da muchísima supervivencia Y su definitiva es el clásico Rayo de la muerte del emperador El cual nos sirve de maravilla para eliminar rápidamente a cualquier enemigo También si sabemos leer los movimientos de Freezer Podemos aprovechar su definitiva para combiar con él Y hacer muchísimo más daño Sus contras son su poca resistencia y su falta de agresividad Siendo un personaje que juega de una manera más defensiva y táctica Lo que nos perjudica bastante Ya que él no tanqueará nada de daño La ventaja es que él tampoco interrumpirá nuestros combos Y en caso de ser necesario Alejará al enemigo el suficiente tiempo Con su rayo de la muerte Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Academia de Rascali Aquí nos sugirió un personaje en particular Más bien cualquiera de los personajes villanos Son un buen compañero de equipo Ya que estos pueden obtener un efecto negativo En el enemigo que logra debilitarlos bastante A esto le sumamos que tienen todas las estadísticas potenciadas Por lo que el Golden Freezer que acabamos de mencionar Es considerablemente más poderoso en esta versión Su único contra sería que no suelen ser tan agresivos Y que tampoco suelen revivir los hijos Otros que menciono en conjunto Ya que los suelo llevar por el mismo motivo Son los Mameis de DLC Yuren Full Power Topo Picoro Naranja Y Broly de Dragon Ball Super Todos estos son unos tanques en toda palabra Están hechos para aguantar tanto daño como sea posible No importa quien sea el enemigo No podrá derrotar a estos compañeros de forma sencilla Y también debemos añadir el descomunal daño Que todos pueden hacer Ya sea como combo básico O ataques definitivos En especial Broly y Picoro Ya que ambos suelen ponerse más agresivos Mientras menos vida tengan Broly de hecho reacciona a nuestros ataques definitivos Siendo perfecto para combiar con nosotros Estos los descubrí por el reto del suscriptor Y tienen más contras que pros Pero la verdad honor a quien honor merece Los soldados del ejército de Freezer Apul y Raspberry Son perfectos si lo que deseas Es un compañero que te reviva Son excelentes si no quieres que interrumpan tus combos Y si sueles jugar misiones difíciles Es donde te derriban constantemente Ya que ellos siempre van a revivirte Y lo hacen a gran velocidad Siendo su mayor Y única ventaja Ya que los demás son contras Tanto en vida, daño, resistencia, combos No son buenos para nada Excepto para revivirte Pero creo que por eso Valen muchísimo la pena Por último Es necesario mencionar al personaje más poderoso del juego Sin contar el DLC El buen hit despierto Ya que este en combate cuerpo a cuerpo Podrá superar a quien sea También hay que mencionar que junto con Vegeta Es de los más agresivos Atacando de forma constante Pero sin quedar expuesto Ataques definitivos Debido a su habilidad evasiva Y rápida velocidad de reacción Y aunque difícil de llegar a aceptar Su ataque definitivo Provocará un daño contundente En cualquier enemigo Su mayor contra Es que no posee ninguna habilidad a distancia Por lo que no te ayudará a combiar De hecho el te interrumpirá los combos bastante Pero por lo menos El si los eliminará A diferencia de otros compañeros Espero este nuevo formato Les haya gustado Gente Este es el primer top del año Háganme saber Cuáles son sus compañeros favoritos de equipo Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima